Te Armador es una marca americana de equipos profesionales para la residencia. Cuenta con tres años de garantía y les voy a platicar un poquito sobre su refrigeración. Esto es un equipo panelable que con un solo toque o un push se va a abrir la puerta. Miren. Y hemos abierto nuestro equipo. Noten por favor el interior de acero inoxidable del equipo. Esto hace que la limpieza sea mucho más sencilla y aparte nos da un look mucho más elegante. También tenemos iluminación LED. Es la única luz que no genera calor y que es ahorradora de energía. Todos los equipos Te Armador cuentan con la certificación Energy Star, que es la certificación más prestigiada en ahorro de energía a nivel mundial. Otra cosa muy importante en estos equipos. Vean esta bisagra. Esta bisagra es la bisagra más fuerte de la industria. Les aguanta más de 100 kilos de peso en la puerta. Y ¿qué pueden hacer con todo este peso? Te Armador les ofrece repisas de tamaño galón. Entonces el galón de leche, su limonada, su agua fresca. Todo lo pesado lo pueden poner en estas repisas. Es el único refrigerador de lujo que les ofrece repisas de galón. Luego tenemos también ventilación en la puerta. Siempre lo primero que se calienta es lo que tenemos en la puerta y es lo último que se enfría. Y Te Armador nos asegura que siempre nuestra puerta va a tener un flujo de aire constante, frío, para que los alimentos de nuestra puerta estén en buen estado y no se calienten al tener la puerta abierta. Otra cosa es que podemos controlar la humedad del cajón. Pueden ver que podemos escoger diferente nivel de humedad para poder seleccionar que este cajón sea nuestro cajón de las carnes frías, las frutas y las verduras. Tenemos dos temperaturas. Una temperatura para la parte superior y otra temperatura específica para el cajón de aquí abajo. ¿Para qué tenemos esta temperatura específica? Para los mariscos, para alguna bebida, para alguna fruta tropical, donde ustedes quieran tener una temperatura muy, muy fría, que no sea del todo el refrigerador, por ejemplo, un grado, o una temperatura un poco más ambiente, que digamos, a lo mejor quieren tener algo a 7 grados. Entonces, este cajón ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran.